Aquí vive Doña Mariana Martínez y su hijo. Esta casa se encuentra en malas condiciones. Ellos tienen varios padecimientos y necesitaban mejores condiciones para vivir. Y ahí fue donde apareció la Asociación de Desarrollo Integral de Loyón, que impulsó un proyecto donde unieron fuerzas con vecinos y la mano solidaria de empresas, para que Doña Mariana cumpla en unas semanas el sueño de tener una casa nueva, vivir en mejores condiciones y tener una mejor calidad de vida. El próximo domingo comienza la demolición de esta casita donde llegó hace 30 años. Para ella, esto es un sueño que se cumple. Hace 30 años de vivir aquí, es una bendición de Dios, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida con todos, una bendición, una alegría grande. Como ganarse uno, como un millón veo yo, como una lotería grande. Veo yo que es eso, por venir a ustedes también, me siento muy alegre. En la Asociación de Desarrollo Integral de Loyón de Pérez Celedón, viven un momento de gran felicidad, por darle la mano a una vecina y a su hijo. De mi parte, realmente me siento muy feliz. Este proyecto me ha hecho sentir que todavía la gente tiene muy arraigados valores, como es la generosidad, el apoyo a los demás, a los más necesitados. Son pocos los que, digamos, tienen la negativa a aportar algo. La mayoría están anuentes a poner un granito de arena. Y eso, para nosotros, que nos hemos dado a la labor de andar recogiendo las ayudas, de ahí es muy gratificante, en realidad. Es sorprendente, porque muchos dicen que la situación está mala, pero todos tenemos algo para dar, mucho poquito, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en realidad, este proyecto, primero, por ayudar a Mariana, que tiene la ilusión de, es una ilusión grande, que hasta nosotras, ya en esa casa, ahí se le olvida a uno las sudadas, las... Caminadas que hemos pegado. Sí, pero, no, no, en realidad, de mi parte, yo estoy muy satisfecha con la respuesta de la comunidad. Vea, las palabras quedan cortas, la verdad, porque hemos llegado a muchas partes y la verdad que nos han abierto las puertas, han sido solidarios en un 100%, ¿verdad, Mayela? Entonces, sí, es una alegría que no tiene palabras, la verdad. Parece mentira, pero sí, y la gente como que los han dicho. Sí, claro, les hago un simple, que llegue el aguinaldito, entonces, claro que sí, con el aguinaldito. Entonces, todo eso a uno lo pone, imagínense, con los sentimientos a flor de piel, la verdad. Pero sí, muy bonito, la verdad, y el pueblo nos ha respondido muy bien, gracias a Dios. Y bienvenido sea todas las ayudas que nos quieran hacer, la verdad que estamos anuentes a recibir toda la ayuda. Yo me siento muy gozosa de ver que se ha logrado tener la casita de Mariana y del muchachito. La verdad es que ella lo ha necesitado, lo necesita mucho. Le doy gracias a Dios por las ayudas de toda la gente que han colaborado, porque es mucha la gente. Y le doy gracias al Señor por el privilegio, verdaderamente, de saber que ellos van a cumplir con un sueño que ya se hizo realidad. Recientemente ella fue operada y una hija de ellas nos pasó unas fotos y totalmente ya oímos la situación de la casa. Y en una reunión de la Asociación de Desarrollo, junto con mis compañeras, decidimos tomar esto en más en serio. Lo primero que hicimos fue tomar el acuerdo, de una vez meternos a buscar los recursos para hacerlo de la casita. Ahí lo que hicimos, el primer paso que hicimos fue una rifa de 500 mil colones que el pueblo nos ayudó. Segundo, fuimos a la iglesia, fuimos al barrio a decirle a la gente que sí podemos ayudarles a la familia. Y creo, Johan, que hoy lo hemos logrado. Donde nosotros como Asociación Desarrollo ya podemos decir que el domingo esta casa ya se va a pear. Que una vecina nos donó la casa de ella, un apartamento, doña Sonia, para que ella se meta mientras está ahí. Que ya el lunes, Dios primero, ya se empieza la construcción, que ya está ahí. Pero fue una idea que nació de una necesidad que nos plantearon a la Junta Directiva y mis compañeras, que yo realmente tengo que reconocer a ellas y mi otro compañero, a serio, que dijeron vamos para adelante. Todavía las personas pueden colaborar con este sueño de doña Mariana. Lo pueden hacer mediante el Facebook de la asociación. Ahí se pueden contactar. Nosotros en el Facebook, ahí, tenemos la publicación de este sueño de Mariana, así lo llamamos. Y ahí va a ver el nombre de la compañera Mayela. Y ahí va a estar lo del SINPE. Pero igual, por ahí se pueden comunicar. Y nosotros estaríamos dispuestos hasta ir a ver qué hacemos para recolectar o la ayuda. En el Facebook de la asociación. Ahí está, Asociación Desarrollo Integral de Loyón. Ahí ya está anotado. Pues lógicamente, cuando ya salgan las noticias, pues vamos a aprovechar el medio. Es decir, hablemos. Esa es una plataforma que nos va a ayudar a que más gente, cualquier ayuda que nos den, va a ser bienvenida. Igual mi persona, muchos me conocen y saben que lo que estamos haciendo aquí, aquí está la obra. Pues ahí estoy dispuesto también a atender y a recibir estas colaboraciones. Porque nosotros, si nos tenemos que llevar el tiempo y pedirle más chance a la que nos dio crédito, lo vamos a hacer. Pero esto ya arranca el lunes y el final es que esté la casita a finales de diciembre o a principios de anero. Antes de irnos, Doña Mariana nos pidió unos segundos para comentar que ella quiere un regalito para Navidad. Una guitarita. ¿Quieren una guitarra, Rosa? Sí, pero amarilla quiero yo. Un proyecto de una asociación de desarrollo que llevará paz y tranquilidad a estas personas del sector Núñez Fernández en el hollón de Pérez Celedón.